Bien, como vemos entonces, la gráfica se presenta en forma de campana y es denominada la campana de Gauss. Bien, en donde su valor central, aquí en la parte de en medio de la curva, es μ, que es el valor de la media muestral, perdón, la media poblacional, que es esta, y en este caso la distribución normal presenta estas características, un valor de μ, que es el valor de la media poblacional, es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la forma que tiene la curva de la distribución normal. Bien, en la distribución normal estándar, como ya sabemos, el valor de μ, en este caso es 0, acuérdense que aquí en medio es el valor de 0, y que σ adopta el valor de 1, ¿ya? Eso es lo que nos indica aquí. La distribución normal estándar es de características, en este caso, distribución normal, con este valor representa al valor de μ, y este de acá representa el valor de la desviación estándar. Ojo, no es 0,1, o sea, no es un decimal, sino que 0 representa el valor de μ, y σ vale 1, lo que vimos acá. μ, que vale 0, y σ, que vale 1, dentro de la distribución normal que estamos hablando, ¿sí? En donde este valor de σ se llama error estándar, desviación típica, desviación estándar, cualquiera de esos tres nombres, usted lo podrá encontrar en los libros. Bien, aquí vemos que μ vale 0, la desviación típica o desviación estándar vale 1, ese es el 1 que usted ve aquí, y 0 es el valor de μ que ve acá. Repito, no es un decimal esto, no es 0,1, no, es el valor de μ y el valor de σ. Bien, dentro de esta distribución normal vamos a utilizar el estadístico z. ¿A qué es igual z? Z es igual a la media muestral, ¿sí? Que es la media que usted y yo conocemos, la media aritmética, que es la X mayúscula con la barrita arriba, media muestral menos la media poblacional, o sea, μ, dividido para la desviación estándar. Desviación estándar, error estándar, desviación típica, es lo mismo. Entonces, z es igual a la media muestral menos la media poblacional dividido para la desviación estándar. Ese es el estadístico que vamos a utilizar y que utilizaremos de aquí en adelante, ese estadístico va a ser muy útil. Bien, veamos entonces un ejemplo. La temperatura durante septiembre está distribuida normalmente con media 18.7 grados centígrados y una desviación estándar de 5 grados centígrados. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21 grados centígrados. Primero extraigo los datos, ¿sí? Me está diciendo que la temperatura de septiembre está distribuida normalmente con una media de 18.7. Estamos hablando de una media poblacional porque es de toda una población de la cual estamos hablando de la temperatura. Entonces, μ es 18.7. Estamos hablando de la temperatura de manera general. Al decir de manera general, viene a ser su media poblacional. Me dice la desviación estándar de 5. 5 grados centígrados 2 de la desviación estándar. Entonces, desviación estándar es igual a 5. Y me dice, calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21. Cuando usted dice, calcule la probabilidad y usted sabe que es la P de probabilidad de que X sea, si dice debajo de 21 significa menor que 21, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a encontrar. Bien, pero como estamos hablando de una distribución normal, entonces decimos que su X va a valer 21 grados centígrados. Como estamos utilizando la distribución normal, hacemos uso del estadístico base. En este caso es esta, el estadístico Z. ¿Cuánto vale X? X vale 21, entonces 21. Menos mu. ¿Cuánto vale mu? 18. Menos 18.7. Dividido para la desviación estándar. La desviación estándar vale 5. Dividido para 5. Y resta 21 menos 18.7 es 2,3. Dividido para el 5. Entonces usted va a tener un valor Z de 0,46. Esa no es todavía su respuesta. Dado que estamos en la distribución normal, hacemos uso, como estamos hablando del estadístico Z, hacemos uso de la tabla de puntuaciones Z positivas, porque Z me salió positivo. No me está saliendo negativo el valor, sino positivo, ¿verdad? Entonces busco en el libro de Mario Triola, hay una de las últimas páginas, está una tabla que se llama puntuaciones de Z positivas y también hay puntuaciones de Z negativas. Entonces vamos a buscar. Estoy aquí. ¿Se observa el libro? Sí, mi. Sí, mi. Bien, entonces este es el libro de Mario Triola. Nos vamos al final. Control-Fin. Y vemos aquí la última tabla, es de distribución chi cuadrada, no la necesitamos. Distribución T, tampoco la necesitamos. Aquí, puntuaciones Z positivas y acá está puntuaciones de Z negativas. Como Z me salió 0.46, me voy a puntuaciones Z positivas, porque el 0.46 es positivo. Entonces usted se va aquí. De este lado hacia abajo está, en este caso, el 0.4 y el 6, porque me salió 0.46, el 6 lo mira de manera horizontal, es decir, en el lado del área, área acumulativa desde la izquierda, de aquí para acá. Mientras que el valor Z lo enfoca el 0.4 en sentido vertical. Es decir, 0.4 está aquí, pero como me dijeron que Z vale 0.46, lo intersecta con el 6 de acá, porque acuérdense que es 0.46, y el valor que se intersecta en este caso es, mire que está un punto, significa 0.6772. Este sería el valor ya encontrado de Z. ¿Lo observa? ¿Morillo? Sí, mire. Bien, entonces 0.6772. ¿Qué? Y esta sería la probabilidad. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21 grados. Ya busqué el Z en la tabla 0.46 y el resultado que me sale intersectándolo me da 0.6772. Entonces ahí está la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21 grados centígrados. ¿Sí? 0.6772. Y esa sería su respuesta. Esta no es la respuesta, este es el valor Z. ¿Sí está claro? Aquí, por ejemplo, está el 0.4. Mire. 0.4. Lo intersecto con el 6 que está en sentido horizontal y me da el número intersectado 0.6772. ¿Sí está claro, Carrera? Sí, profesora. Bien. Veamos otro ejemplo. Dice, la temperatura durante septiembre está distribuida normalmente con media 18.7 grados centígrados y una desviación estándar de 5 grados. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por encima de 21 grados centígrados. ¿Cuál sería la diferencia entre el ejemplo 2 y el ejemplo 1? Que la temperatura está por encima de 21 grados. Correcto. Aquí dice por encima de 21 grados y en el otro lado, ¿qué me decía? Por debajo de 21 grados. Esa es la diferencia. Aquí me decía por debajo y acá en el 2 me dice por encima. Bien. Entonces, dado que son los mismos datos del ejercicio, simplemente usted va a sacar el complemento. En este caso, 1 menos 0,6772. El 6772 que ya lo encontró acá, este, va restado con el 1 para sacar la probabilidad de que ocurran temperaturas mayores en este caso por lo que me indica por encima de 21. Entonces, 1 menos 0,6772 es 0,3228. Que si usted lo multiplica por 100, para dejarlo en porcentaje, sería 32,28%. Veamos este otro ejemplo. La media de los pesos de 5,000 estudiantes de un colegio es 70 kilos. Esa es la media de los pesos de 5,000 estudiantes de un colegio. Es 70 kilos. Y la desviación típica, 3 kilos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan menos de 60 kilos. Pregunto. Me están haciendo en el enunciado, me están diciendo o me están pidiendo calcule la probabilidad así como acá. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por encima de 21 grados. O me está diciendo hallar cuántos estudiantes. Son dos cosas muy diferentes. Me está preguntando, repito aquí, que calculemos la probabilidad. No, no está pidiendo. Me está pidiendo puntualmente que me diga cuántos estudiantes pesan menos de 60 kilos. ¿De qué total? De 5,000 estudiantes que viene a ser la población de estudiantes, ¿no? En este caso es el total de estudiantes de ese colegio. De esos 5,000, ¿cuántos pesan menos de 60 kilos? Eso es lo que me está diciendo. Bien, entonces, extraemos los datos. Me está diciendo que la media de los pesos de 5,000 estudiantes de un colegio es 70 kilos. Entonces, mío es igual a 70. ¿Y por qué es poblacional? Porque es la población de estudiantes total. En este caso son 5,000 estudiantes en total. por eso, mío es igual a 70. La desviación típica es 3 kilos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan menos de 60 kilos. Bien, ya extraje los datos, desviación estándar es 3 kilos, la media muestral viene a ser 60 kilos. Por lo tanto, Z es igual a la media muestral menos la media poblacional dividido para la desviación estándar. ¿A qué es igual a media? En este caso, X es igual a 60. Mu, ¿a qué es igual? A 70. 70. ¿Y desviación estándar cuánto vale? 3 kilos. Bien, entonces tengo 60 menos 70 menos 10 sobre 3. ¿Puedo seguir simplificando ahí? No. No, no se puede. Simplemente lo convierto en decimal. Menos 10 dividido para 3 menos 3.3. Esta sería probabilidad o el número de estudiantes. primero que si me dice ayer cuántos estudiantes los estudiantes no los contamos con decimales sino como números enteros. Entonces, esta no sería la respuesta. Aparte, ¿me está preguntando cuál es la probabilidad? No. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que recién he encontrado? El valor Z. Z es igual a menos 3.33. Es difícil en ciertos libros encontrar puntuaciones Z negativas, solamente dan las positivas. Pero en este libro de Mario Treola sí hay puntuaciones Z negativas. Si usted sube un poquito tenemos aquí puntuaciones Z negativas. Y busca el 3.33, ¿verdad? 3.3 negativo con el 3 de acá. ¿Cuánto sería el valor? 0.00 Correcto. Después del punto va a 3 ceros más y el 4, ¿no? 0,0004. Ese, esa sería la probabilidad. Pero no me está preguntando la probabilidad. ¿Qué me está preguntando? ¿Cuántos? ¿Cuántos estudiantes? Así es. Me está preguntando cuántos estudiantes. Entonces, yo puedo decir que estos son los números estudiantes que pesan menos 60. No, porque yo las personas no las puedo contar como 0,004. Pero me voy con ese resultado. y ese 0,004 lo va a multiplicar si alguien lo multiplica por favor 0,0004 3 veces 0 después de la de la coma por los 5,000 estudiantes. ¿Por qué multiplico por 5,000 señorita Carrera? Porque esa es la cantidad o sea de todos los estudiantes porque necesitamos saber de todos esos estudiantes cuántos estudiantes pesan menos de 60 kilos. Excelente. Voy a multiplicar el 0,0004 por 5,000 porque me están dando un dato referencial que el total de estudiantes son 5,000 y como me piden hallar cuántos estudiantes pesan menos de 60 kilos ahí yo voy a tener cuántos estudiantes son ¿multiplicó? Sale 2,000 2 estudiantes correcto entonces vemos aquí que 2 estudiantes son los que pesan menos de 60 kilos ahora hay libros en que no muestran las puntuaciones Z negativas cuando usted no le da esa tablita se queda con la de puntuaciones Z positivas ¿verdad? y ese Z lo convierte en positivo y sería Z igual a 3.33 ¿qué pasa si me voy a ese Z 3.33 positivo? si yo me voy a ese Z positivo y busco el 3.3 sería este este es con 0 este es con 1 este es con 2 este es con 3 sería 0,9996 ¿sí? cuando no me dan puntuaciones Z negativas acuérdese que nuestro Z nos salió Z igual a menos 3.33 pero asumamos que no tenemos esta tabla de puntuaciones de Z negativas entonces usamos la de Z positivas buscamos el número 3.33 y me sale 0,996 pero utiliza el 1 de complemento ¿cuánto sería 1 carrera? menos 0,9996 1 menos 0,9996 sería 0.9004 3 veces 9 puso después de la coma y el 1 menos esta cantidad ahí me sale 0.0 sería 0.004 menos 0.0004 correcto que fue la misma respuesta que nosotros encontramos ¿verdad? el 0,004 que si lo multiplica por los 5.000 estudiantes para saber cuántos estudiantes en total pesan menos de 60 kilos le va a dar el valor que queremos mire convertí la Z en positiva la busco y me da 0,996 ahora a ese 0,996 lo resto con el 1 1 menos 0,996 y me da 0,004 que multiplicado por los 5.000 le van a dar igual los dos estudiantes eso usted lo hace cuando no tiene una tabla de puntuaciones Z negativas puede usar la misma positiva pero la resta con el 1 1 menos el resultado anterior si está claro me restamos el 1 cuando no estás pongamos la negativa ¿verdad? cuando no tenemos a nuestra mano la tabla de puntuaciones Z negativas y la estamos necesitando pero no la tenemos ok bien y aquí está el 3.3 intersectado con el 0,03 y me da 0,996 entonces 1 menos 0,996 me da 0,0004 que multiplicado por los 5.000 estudiantes me da 2 estudiantes que pesan menos de 60 kilos ¿está claro? bien en esta distribución normal vamos a ver 7 gráficas con sus respectivas fórmulas y vamos a ver que si yo tengo aquí por ejemplo el valor este es 0 y este es A si yo digo menor que A ¿para dónde? tengo que subrayar si digo menor que A menor que A ¿viene a ser de aquí para acá o de aquí para acá de la derecha? a la izquierda ¿verdad? para acá están los números menores que A y si es que yo digo aquí mayor que A sería para acá ¿verdad? y yo tendría que mencionar A por acá está B por acá está B coma 1 B coma 2 así sucesivamente porque me dice mayor que A pero ese no es el caso vamos a revisar fórmula por fórmula con su respectiva gráfica y tenemos probabilidad de Z menor que A como dice menor que A aquí está A y los números menores están hacia la izquierda si me dice probabilidad de Z mayor que A es igual aquí está A y como me dice mayor que A sombreo la cola derecha si está claro pero ¿a qué es igual esto? cada fórmula va a tener una igualdad ¿a qué es igual esto? a 1 o sea es lo mismo decir probabilidad de Z mayor que A es lo mismo que usted diga 1 menos la probabilidad de Z menor que A solamente que este símbolo cambia en vez de ser mayor acá se hace menor y cuando probabilidad de Z es mayor que A entonces su respuesta es 1 menos la probabilidad de Z menor que A pero ahí todavía falta de reemplazar datos si es que los hubiera si no estamos trabajando con estas letritas para que usted vea cómo funciona esto bien probabilidad de Z menor que menos A aquí está menos A menos A pero como me dice menor entonces los números menores son estos ¿Tienes un micrófono silenciado? Perdón decía que la probabilidad de Z que es mayor que A es igual a 1 menos la probabilidad de Z menor que A es decir esto de aquí es lo mismo que usted diga lo de acá todo esto y acá como dice mayor que A aquí está A y los números mayores son estos lo que está sombreada acá en cambio dice probabilidad de Z menor que menos A aquí está menos A y como dice menor es todo esto y esto es igual a 1 menos la probabilidad de Z menor que A ¿sí? y esta sería la gráfica ¿preguntas hasta ahí? or y esto es igual a a y esto es igual a Bien, hasta aquí. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, cuando usted vea de esta forma el enunciado o lo que le requiere el ejercicio, cuando le dice, ¿cuál? Calcule la probabilidad de que tal cosa sea menor que tal cosa. Entonces, usted tiene que visualizar aquí. Pero al momento de desarrollar, utilízalo de acá. Así es para con cada una. Bien. La siguiente es la probabilidad de Z mayor que menos A. Si aquí está menos A, pero como me dice mayor, entonces los números mayores están a la derecha. Toda esta parte sombreada viene a ser la probabilidad de Z mayor que menos A. La otra. Z está entre A y B. Mire lo que dice. Que Z está entre A y B. Quiere decir que hay dos valores. Cuando Z está entre A y B, es lo mismo que usted diga. Probabilidad de Z menor o igual que B. Trabajo primero con este. Menos la probabilidad de Z menor o igual que A. ¿Sí? Repito. Si Z está entre A y B, primero trabaja con B. Probabilidad de Z menor o igual que B. Menos la probabilidad de Z menor o igual que A. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? Bien, veamos la otra. Probabilidad de que Z esté entre menos B y menos A. Mire que aquí está menos B y menos A. Entonces quiere decir que de aquí a acá es esto. Y aquí es igual esto. A la probabilidad de que Z esté entre A y B. Y la última probabilidad de Z que esté entre menos A y B. Aquí está menos A y acá está B positiva. Es lo mismo que usted diga. La probabilidad de Z menor o igual que B. Menos, abro corchete, uno menos la probabilidad de Z menor o igual que A. Primero trabajo con B. Aquí está, probabilidad de Z menor o igual que B. Menos, abro corchete, uno menos la probabilidad del otro valor. Probabilidad de Z menor o igual que A. Ya no es negativa, sino positiva. Preguntas acerca de las gráficas. Esas son las siete gráficas acerca de la distribución normal. Vamos a ver un video para que se entienda mejor. Gracias. 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 Enunciado A. ¿Qué porcentaje de empleados generó más de $1.500 dólares anuales de gastos dentales? Este enunciado se expresa de la siguiente forma. La probabilidad de que X sea mayor a $1.500. Recordemos que como la tabla nos entrega los valores que están hacia la izquierda, es decir, la probabilidad de estar por debajo de un valor, entonces vamos a tener que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a $1.500, siendo esta la ley de complementos, que es otra forma también de verlo. Grafiquemos para entender mejor esto. Tenemos la gráfica de la distribución normal. Toda el área bajo la curva va a ser igual a 1, que es esta sombreada con color amarillo. Y vamos a encontrar ahora la probabilidad de que X sea menor o igual a $1.500. Localizamos $1.500 y vamos a encontrar esta probabilidad, para luego hallar esta otra sombreada de rosado. Lo que vamos a hacer ahora es pasar estos $1.500 a un valor Z, con la siguiente fórmula. Z es igual a X menos la media sobre la desviación estándar. Reemplazamos los valores. Z es igual a $1.500 menos $1.280 sobre $420. Resolvemos esto y Z es igual a $0.5238. Aproximamos este valor a dos decimales y nos daría $0.52. Tenemos entonces que esto va a ser igual a $1 menos la probabilidad de que Z sea menor o o igual a $0.52. Buscamos este valor, el $0.52, en la tabla de la distribución normal. ubicamos en las filas, el $0.5. Y en las columnas vamos a ubicar el $0.02. Y luego vamos a ver que para un valor Z de $0.52, su probabilidad va a ser igual a $0.6985. Entonces lo ubicamos ahora aquí. Esto va a ser igual a $1 menos $0.6985. Operamos esto y nos da que es igual a $0.3015. En conclusión, el 30% de los empleados genera más de $1.500 anuales de gastos dentales. B. ¿Qué porcentaje de empleados generó entre $1.500 y $2.000 anuales de gastos dentales? Expresamos esto como la probabilidad de que X sea mayor a $1.500 y menor a $2.000. Les voy a dar un tip. Para determinar el área entre dos puntos que se localizan en el mismo lado de la media, como lo podemos ver aquí en la imagen, se determinan los valores de Z y se resta la probabilidad menor de la mayor. Es decir, que esto se va a expresar de la siguiente manera. Va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor a $2.000 menos la probabilidad de que X sea menor a $1.500. Ahora sí, pasamos estos dos valores a un valor Z con esta fórmula. Para $1.500 tenemos entonces que Z va a ser igual a 0,52, como ya lo hallamos en el ejercicio anterior. Si evaluamos $2.000 en AX, vamos a obtener el siguiente valor Z. $2.000 menos $1.280 sobre $420 es igual a $1.714, que aproximadamente es $1.71. Tenemos entonces que la probabilidad de que Z sea menor a $1.71 menos la probabilidad de que Z sea menor a $0.52. Ahora buscamos estos dos valores en la tabla. Buscamos el 1,7 en las filas, que es este que lo vemos aquí. Y ahora en las columnas el 0,01. Y vemos que para este valor la probabilidad nos va a dar 0,9564. Lo colocamos 0,9564 menos el valor, la probabilidad Z para este valor, que en nuestro enunciado anterior nos dio 0,6985. Realizamos esta resta y tenemos que es igual a 0,2579. En conclusión, el 25,79% de los empleados generó entre $1.500 y $2.000 dólares anuales de gastos dentales. C. Calcule el porcentaje que no generó gastos por atención dental. Esto quiere decir que la probabilidad de que X sea menor o igual a 0. Pasamos esto a un valor Z con nuestra fórmula. Reemplazamos los valores 0 menos 1280 sobre 420. Es igual a menos 3,047, que aproximadamente es menos 3,05. Ubicamos este número en la tabla, distribución normal, y tenemos entonces lo siguiente. Vamos a nuestras filas a buscar el menos 3,0, y en las columnas el 0,05. Y vemos que para un valor Z de menos 3,05, la probabilidad va a ser igual a 0,0011. Por lo tanto, el 0,11% no generó gastos por atención dental. Enunciado D. ¿Cuál fue el costo de 10% de los empleados que generó gastos más altos por atención dental? Aquí hay que hallar un costo que lo vamos a nombrar X sub 1. Y vamos a ver que este enunciado se expresa de la siguiente forma. La probabilidad de que X sea mayor a X sub 1 es igual a 0,10. Que este valor lo saque del enunciado, del 10% de los empleados. Esto se puede expresar también de la siguiente forma. La probabilidad de que X sea mayor a X sub 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a X sub 1. Y en términos Z se expresa de esta manera. Ahora sí, para resolver este numeral hay que usar esta fórmula. ¿De dónde se va a despejar X sub 1? La ecuación queda de la siguiente forma. Pasamos la desviación estándar a multiplicar. Y luego pasamos la media a sumar al lado izquierdo. Y nos queda esta ecuación. Observemos qué datos tenemos para reemplazarlos en la ecuación. Al inicio nos dieron una media de 1,280 y una desviación estándar de 420. Pero aquí no nos están dando un valor Z. Por lo tanto, vamos a usar la probabilidad del 10% que nos dieron y hacemos lo siguiente. Graficamos. Esto es lo que nos dio el enunciado. Pero necesitamos hallar esta otra parte que es la sombreada con amarillo para encontrar el valor Z. Como el área bajo la curva de una distribución normal es 1 y 1 menos 0,10 va a ser igual a 0,90. Y ya encontramos nuestra probabilidad de este lado. Buscamos entonces este 0,90 en nuestra tabla de la distribución normal. Pero vamos a buscarlo no en las filas y en las columnas, sino en el centro. Vamos a verlo entonces. Vamos a buscar este valor 0,90 aquí, donde está sombreado de verde. Entonces buscamos un valor que se aproxime. Vemos que aquí está el 0,9015 y acá está el 0,8997. El valor que más se aproxima es este. Por lo tanto, el valor Z que le corresponde es 1,28. Ahora sí, como ya encontramos la Z, podemos reemplazarlo en una ecuación. Tenemos 1,280 más 420 por 1,28 es igual a X1. Si resolvemos esto, X1 es igual a 1,817,6. En conclusión, el costo fue de 1,817,6 dólares. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bienvenidos a este canal. En el día de hoy vamos a resolver otro ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al ejercicio? Gracias. 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 Ángulo. Ángulo. Presente. Ávila. Banchón. Presente. Presente. Borbón. Cabello. Cabello, presente, Miss. Caicedo. Presente, Miss. Carrera. Presente, profesora. Edeño. Cepeda. Cortés. Disculpe, Ávila, presente. Cortés. Cruz. Presente, Miss. Duchi. Presente, Miss. Espinosa. Buenas tardes, presente. Pajardo. Presente, Miss. Falcone. Presente, Miss. Garzón. Presente. Herrera. Holguín. Presente. Herrera, presente. Holguín, presente. Lor. Presente. Lucas. Presente, Miss. Lucio. Magallanes. Presente. Medina. Presente. Moreno. Presente. Yuesca. Presente, Miss. Murillo. Chila. Presente. Presente. Murillo. Quiroz. Presente, Miss. Ramírez. Presente, Ramírez. Ramos. Presente, Miss. Rodríguez. Presente. Rojas. Presente, Miss. Presente. Romero. Presente. Solís. Presente, Solís. Suárez. Presente. Vega. Villa. Presente. Vimos. Yucasa. Presente. Vega. Presente. Presente. Arana. Presente, Miss. Buenas tardes. Zambrano Navarrete. Miss, aquí estoy. Vega no me puso asistencia. Miss, la compañera Villa dice que sí estaba en clase, pero como anda conmega no resulta que la aborda. Vimos, no está. Ni la hemos visto, bueno. Lucio. Cortés. Bien. Vamos a hacer una pausa para entrar al tiempo de tutorización. Recording stopped. Recording in progress. Buenas tardes, chicos. Estamos hoy miércoles, perdón, jueves 18 de mayo del 2023 en el tiempo de tutorización de la clase de estadísticas 2 paralelo 4-5. El día de hoy estuvimos viendo lo que es distribución normal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta distribución? No, profesora. En lo personal no, miro. Ya, vamos a ver un ejemplo más para dar por concluido el tiempo de tutorización. Y luego les escribo en WhatsApp lo que deben de hacer. Y luego les escribo en WhatsApp lo que deben de hacer. Gracias. 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 lo de la media vale 24, con una media de 24 en todas las actividades acumuladas, es decir de menos vamos a ver un ejemplo más de distribución normal el anunciado dice el tiempo promedio que tarda un profesor en llegar a su trabajo es de 24 minutos, con una discusión estándar de 3.8 minutos asumiendo que el tiempo que tarda el profesor en llegar al trabajo tiene una distribución normal, y bueno pues aquí tenemos la pregunta inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que tarde al menos media hora para llegar al trabajo? Pues bien, entonces el enunciado nos dice claramente que se trata de un problema de distribución normal en donde la media cuánto... Siempre el ejercicio le tendrá que decir acerca de qué distribución vamos a realizar en este caso la distribución normal el primer paso es extraer los datos del ejercicio, en este caso vemos que el tiempo promedio ¿sí? Le está diciendo el tiempo promedio que tarda un profesor al llegar a su trabajo es de 24 minutos, cuando usted vea la palabra promedio o media, estamos hablando de una media aritmética en este caso estamos hablando de la media poblacional ¿sí? En este caso es 24 minutos dice una desviación estándar de 3.8 aquí está desviación estándar de 3.8 asumiendo que el tiempo que tarda el profesor en llegar al trabajo tiene una distribución normal pregunta ¿cuál sería la probabilidad de que tarde ya usted sabe que es la x al menos media hora? si dice al menos media hora ¿qué se entiende? ¿que es menor o mayor que 30? si me dijera cuando mucho es como tope tal el número que le diga pero si me dice al menos media hora es mayor, es mayor es mayor es 30 es 30, ¿verdad? pero como tope que no baje de 30 sino más bien que suba de 30 entonces hay que interpretar bien esta parte de lo contrario usted se equivoca aquí en el símbolo entonces como le está diciendo al menos media hora es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 30 no menos de 30 sino al menos o sea como como premio consuelo 30 minutos ¿ya? pero puede ser más más de 30 para llegar al trabajo entonces esto es lo que vamos a a desarrollar tenemos aquí la curva que es la campana de Gauss ¿sí? y vemos aquí que siempre mu va a estar en el centro ¿verdad? sabemos bien que aquí va mu mu es igual a 24 dice que la probabilidad de que tarde al menos media hora para llegar al trabajo es 30 y como dice mayor o igual aquí está el 30 y como dice mayor es todo lo que está a la derecha del 30 ¿sí? hasta ahí estamos utilizamos el estadístico Z que ya sabemos que para la distribución normal utilizamos el estadístico Z que es igual a esto media muestral menos la media poblacional dividido para la desviación estándar ¿X cuánto vale? 30 aquí está ¿X vale? 30 ¿Mu vale? 24 y la desviación estándar vale 3.8 30 menos 24 dividido para 3.8 me da igual a 1.58 ese es el valor de Z Z Z positivos o Z negativas Murillo Chila positivo ¿por qué se demoró? estaba analizando aquí no hay ningún signo entonces es positivo entonces Z es positiva y lo busco en la tabla aquí vemos como la media la tabla ¿Cuánto era? 1. 1. 1. 58 observa la tabla bien entonces se busca en 1.58 sería aquí 1.5 con el 8 lo intersecta y el valor sería 0.9429 lo observa 0.9429 0.9429 0.9429 0.9429 es de 0 y la probabilidad que vamos a 0.9429 aquí está 0.9429 pero como X es mayor o igual que 30 que dijimos que cuando Z era mayor que A es lo mismo que usted diga 1 menos la probabilidad de Z menor que el valor que encontramos aquí veamos a que es igual cuando la probabilidad en las gráficas en las siete gráficas que yo les enseñé para eso son Z mayor en este caso que A porque esta es la misma característica ¿verdad? P viene a ser Z este mayor viene a ser este y este valor viene a ser A entonces si yo me voy al documento cuando Z es mayor que A observa las gráficas entonces cuando Z es mayor que A es lo mismo que usted diga 1 menos la probabilidad de Z menor que A es decir este símbolo mayor al pasar al otro lado se hace menor y sería 1 menos la probabilidad de Z si aquí está mayor entonces acá cambia menor que A por eso es que usted lo ve aquí así 1 menos la probabilidad de Z menor que el valor de Z que es 1.58 entonces este 1 es el mismo 1 de acá el menos es el mismo menos de acá y qué valor encontramos en la tabla cuando buscamos Z de 1.58 0.9429 si usted resta estos dos valores Suárez ¿cuánto es? 1 menos 0.9429 por favor 1 menos 0.9429 0.0571 0.0571 bien entonces 0.05 viene a ser la probabilidad de que tarde al menos media hora el profesor para llegar a su trabajo es decir 0.05 o 0.06 si lo quiere redondear ¿sí? y el valor Z es el que está aquí abajo que es 1.58 ¿sí está claro? veamos veamos el literal B si su primera clase es a las 9 a.m. y el profesor sale diario de su casa a las 8 y 45 ¿qué porcentaje de las veces? me está preguntando probabilidad me está diciendo ¿qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo? no me está preguntando probabilidad ¿sí? entonces extraemos los datos y tenemos que mío es igual 24 ya lo sabemos la desviación estándar es 3.8 y lo que me pregunta aquí probabilidad de que X sea mayor que 15 ¿por qué? porque aquí me dice que su primera clase es a las 9 y el profesor sale tarde o sea sale diariamente de su casa a las 8 y 45 ¿cuántos minutos faltan para llegar a 9? de 8 y 45 a 9 15 15 15 entonces 15 minutos son los que tiene para llegar a su trabajo a las 9 en punto ¿qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo? si yo digo mire esta escuche bien esta pregunta si le dice llegará tarde al trabajo es porque X es mayor que 15 ¿por qué usted cree que aquí va X mayor que 15 señorita Caicedo? porque las 9 es mayor que las 8 y 45 si esta persona se demora 15 minutos para llegar a su trabajo y dice que su primera clase es a las 9 en punto y llega de 8 y 45 tiene para caminar o llegar en su carro hasta las 9 que empieza su primera clase ¿sí? a las 9 llega tarde o llega a tiempo Suárez serían los 15 minutos que le faltan pues pero o sea va así porque llega puntual llega más de los 15 minutos como la están analizando carrera Es que en sí o sea no llegaría a puntual porque a las 9 empieza la clase no es que él tiene que estar ahí a las 9 No no lo han entendido entonces Dice si su primera clase es a las 9 a.m. y el profesor sale diario de su casa a las 8 y 45 se entiende que al momento de llegar a su trabajo que es a las 9 en punto está llegando a tiempo ¿por qué? ¿por qué razón? porque dice ¿qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo? si llega tarde al trabajo si saliendo 8 y 45 él sabe que 9 en punto llega a su primera clase llega a tiempo no llega ni adelantado ni atrasado llega a tiempo son los 15 minutos que se tiró entonces si él escucha la pregunta ¿qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo? para llegar tarde al trabajo significa que sea mayor que 15 minutos porque si llega a los 16 minutos a los 17 minutos 18 minutos sería 9 y 1 9 y 2 9 y 3 9 y 4 entonces estaría llegando tarde al trabajo entonces ¿qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo? solo llegará tarde si es que X es mayor que 15 ¿sí se entiende ahora sí? ¿o no todavía? ¿entendido? ¿carrera? sí, profesora si ya llega al minuto 15 16 17 o en adelante significa que ya no está llegando a las 9 sino 9 y 1 9 y 2 9 y 3 9 y 4 y en adelante entonces él como tope tiene 15 minutos para llegar a su trabajo y estaría llegando a su primera clase porque eso es lo que le está diciendo el ejercicio dice si su primera clase es a las 9 y el profesor sale a diario de su casa a las 8 y 45 es porque sabe que se va a tomar 15 minutos para llegar al trabajo pero no va a llegar ni adelantado ni atrasado él va a llegar a tiempo directo al aula entonces la pregunta es ¿qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo? llegará tarde cuando él llegue más allá de los 15 minutos por eso es probabilidad de que X sea mayor que 15 si ya es 15 o sea si ya es mayor que 15 por eso no le pone mayor o igual porque con 15 llega justo a tiempo pero si le pone mayor que 15 estamos hablando de 16 17 18 en adelante ahí entonces él ya estaría llegando a las 9 y 1 9 y 2 9 y 3 entonces cuando X o sea él llegue mayor que 15 minutos ahí está llegando tarde al trabajo y se cumple la pregunta ¿qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo? él llegará atrás del trabajo cuando X sea mayor que 15 si está claro la interpretación de la pregunta bien sigamos tenemos aquí la gráfica de la distribución normal con una media de 24 y entonces el 15 pues está aquí hacia la izquierda y el área que estamos buscando es el área de 15 a infinito el área de 15 infinito toda esta área en color verde bien vamos a estamos viendo que de 15 minutos en adelante él va a llegar tarde al trabajo sabemos que la media es de 24 por eso es que se pinta desde el 15 en adelante él llega tarde al trabajo mire se va de largo pero bueno nuevamente utilizando el estadístico Z ya sabemos que es la media muestral menos media poblacional dividido para la desviación estándar tenemos entonces que la X vale 15 por este X que vale 15 mu vale 24 aquí está y la desviación estándar que vale 3.8 15 menos 24 dividido para 3.8 me sale menos 2.37 el valor de Z ¿qué pasa cuando tengo una probabilidad de X que sea mayor a A o cuando les enseñé las fórmulas probabilidad de Z que sea mayor que A esto es igual a algo que nosotros vimos en la fórmula buscando las el documento de PDF cuando X es mayor que A aquí está 1 menos la probabilidad de Z menor que A ¿verdad? pero ¿cuánto me salió Z? Z me salió negativa menos 2.37 entonces tenemos la probabilidad de X mayor que 15 es igual a la probabilidad de Z mayor a menos 2.37 ¿sí? que me salió negativa la Z entonces tenemos 1 menos la probabilidad de Z menor a menos 2.37 ¿por qué es esto? por lo que aquí aprendimos menor en este caso a A no sino a menos A para nosotros viene a ser menos 2.37 pero esto es igualito 1 menos la probabilidad de Z menor que A pero acuérdense que Z nos salió menos 2.37 entonces será menor que menos 2.37 lo que me interesa es la forma como queda la fórmula ¿sí? entonces 1 menos la probabilidad de Z menor que menos 2.37 y es por eso que tenemos así 1 menos la probabilidad de Z menor a menos 2.37 entonces buscamos en puntuaciones Z negativas o positivas carrera en negativas entonces busco el menos 2.37 aquí está el menos 2.3 con el 7 si lo observa menos 2.3 con el 7 que está aquí el valor intersectado es 0.00889 ¿sí? entonces tengo 1 menos el valor encontrado en la tabla 0.00889 y resta ¿cuánto es esto señorita carrera? por favor 0.9911 entonces ¿qué porcentaje de las veces que no le está preguntando cuál es la probabilidad de que él llegue a estar el trabajo? si le dijera la probabilidad aquí muere la respuesta 0.9911 recuerde que toda probabilidad está dada toda probabilidad está dada entre 0 y 1 entre estos dos valores está si fuera que le preguntara cuál es la probabilidad esta es la respuesta pero como le dice ¿cuál es el porcentaje? entonces multiplica por 100 ¿y cuánto le da señorita carrera? 99.11 y entonces el porcentaje de las veces que él va a llegar tarde al trabajo es 99.11% es altísimo ¿sí? es cercano a 1 y cercano a 100 quiere decir que si él en este caso se pasara un minuto si él de su casa sale 8.46 tiene un alto porcentaje que va a llegar tarde al trabajo ¿por qué? porque ya no llegaría a las 9 sino 9.1 y siempre va a llegar entonces tarde al trabajo por eso es alta la probabilidad y alto el porcentaje mire que está cercano a 100 ¿sí? ¿está claro? ustedes realizan el literal C ¿sí? el literal C del ejercicio y lo que resta de este ejemplo bien si me ayudan encendiendo sus cámaras por favor voy a tomar una foto hay 36 estudiantes bien bien yo les voy a escribir luego en el whatsapp lo que van a pasar a su cuaderno y con ustedes ya no me veo sino hasta el próximo martes ¿sí? entonces nos despedimos cuídense mucho bendiciones muchas gracias bye gracias gracias gracias